Sebastián, bailecito, embajadores Por ilusión ajena, si yo llorara Mi corazón de pena se me secara Por ilusión ajena, si yo llorara Mi corazón de pena se me secara Ayer bellas flores regando de piel Hoy que vuelvo a verlas, el pino se contó A la 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 la, a la 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 A la 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 la, se me secara Dos, dos, dos Adentro La tienda quiero, yo la persigo Aunque tenga su dueño, yo la consigo Ayer bellas flores regando de piel Hoy que vuelvo a verlas, el pino se contó Ay la 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 Ay la 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 Yo la consigo Por ilusión ajena, si yo llorara Mi corazón de pena se me secara Por ilusión ajena, si yo llorara Mi corazón de pena se me secara Ayer bellas flores regando de piel Hoy que vuelvo a verlas, el pino se contó A la 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 la, a la 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 A la 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 la, se me secara El pino se contó Al pino se contó Gracias.